Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz aquí con ustedes para analizar temas importantes durante estos días. Tengo conmigo en línea telefónica Hipólito González del blog La Voz del Pueblo. Hipólito, bienvenido a Noticias Generación News. Buenas tardes, Ray. A ti y a los que te sintonizan. Bueno, fíjate, estábamos recientemente viendo la noticia de lo que ocurrió en la catedral de Notre Dame y uno de momento ve toda la gente cómo se movió para donar miles, por decir, millones de dólares, multimillones de dólares para restaurar la catedral. Y de momento cualquiera podría pensar que esto es una buena noticia, que hemos visto un corazón noble de todas las personas, pero tú piensas distinto. Estaba leyendo en tu blog La Voz del Pueblo. Tienes un pensamiento totalmente distinto a cualquiera que vea esto como algo bueno. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo le titulé, hice un escrito recientemente, precisamente como reflexión de la Semana Santa, Semana Mayor, y yo lo titulé, Mientras Haití está sumida en la pobreza, vemos que en Notre Dame millones llueven. Y realmente, en este escrito no se busca criticar a las personas que tengan dinero, recursos, lo que sí es un llamado a la reflexión de cómo vemos, cómo nos hemos enfocado en la humanidad versus estructura. Hemos visto cómo fue la catedral en París, se le dio más importancia a la estructura, pero seguramente a las situaciones que vivimos a nivel mundial, ¿verdad?, en cuanto a la humanidad. Si bien es cierto que la catedral de París, pues tiene un valor incalculable en la historia, no es menos cierto que se confirma que hay 13 millones de turistas, ¿verdad?, que van a París y acudían a ver la catedral de Notre Dame, pero mi planteamiento es, si van 13 millones de personas, ¿verdad?, de turismo, las mismas entidades eclesiásticas pudieron financiar el proyecto a través de un préstamo, o incluso más allá, en menos de tres días se recaudaron alrededor de 700 millones de dólares. Si quizás con 300 millones se puede restaurar, pues las mismas autoridades eclesiásticas pudieran hacer un llamado para que esas personas adineradas donaran a diferentes países como Haití, Venezuela y África. Yo te hago una pregunta porque tú estás diciendo que las autoridades eclesiásticas, bueno, esto lo voy a poner yo, las autoridades eclesiásticas aprovecharon este momento para recibir todas las donaciones que recibieron, que uno no sabe, bueno, alguien va a beneficiar a quien sea, la constructora va a salir mejor porque ahora va a tener que construir todo de nuevo, alguien va a beneficiarse de esto, pero tú entre líneas, es que las autoridades eclesiásticas están siendo hipócritas. Yo creo que, yo no quiero juzgar, yo simplemente quiero traer a un llamado a la reflexión en el mundo, ¿verdad? En donde nosotros estamos muy enfocados muchas veces a lo material y a lo estructural, y hemos desenfocado de que realmente para un Cristo no necesitamos estructuras, sino el trabajo de humanidad personal. Muchas veces tener estructuras de 100 millones, 200 millones, cuando podemos tener algo más cómodo, más humilde y llegar frente a la necesidad del pueblo, mientras muchos sucumbían por el fuego, no nos dan cuenta que en ese mismo momento del fuego estaban muriendo decenas o centenas de niños en Venezuela, en Haití, y aunque no podemos juzgar a las personas que hacen el donativo y tampoco sabemos si son donantes de entidades benéficas, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer un llamado y las autoridades eclesiásticas y el mundo tienen que moverse más a llegar y salir de las estructuras y ir más a la medida del problema social que vivimos y de la crisis humanitaria que se vive en el mundo. ¿Tú no quieres juzgar, no los quieres llamar hipócritas? Bueno, sí, en cierta medida hay una contrariedad entre, por un lado, pues, hacemos un llamado y criticamos a los gobiernos por corruptos y porque muchas veces exigimos y exigen que los gobiernos se muevan, pero cuando se trata de la iglesia, que tiene también recursos, pues entonces no se tienen que mover, es igual. Estamos hablando con Hipólito de La Voz del Pueblo, el blog de La Voz del Pueblo. Hipólito, ¿tú eres ateo o tú le consideras una persona creyente? No, precisamente soy creyente y soy católico. Ok, ahora la pregunta que te hago, ¿eres creyente, eres católico? ¿Estás haciendo esto? Y estamos claros que lo estás haciendo, este señalamiento que estamos haciendo aquí, es más bien como para hacer un llamado, no para juzgar, sino para hacer un llamado a la conciencia. La pregunta que te hago, tú como católico, tú como creyente, si en esta época, en los 2000, en los 2020, en esta época, en estas décadas, si Cristo hubiese estado caminando por Notre Dame, por París, ¿qué hubiese hecho? ¿Hubiese reconstruido el Notre Dame París o estuviera en Haití? Yo era en Haití, Venezuela, África y en todas las partes del mundo, donde hay desigualdad y pobreza y nuestros niños mueren a diario. Y en Puerto Rico hay también mucha situación. Bueno, Hipólito González del blog La Voz del Pueblo, por favor, ¿dónde la gente puede leer La Voz del Pueblo? Mira, nosotros estamos en las redes, en Twitter, estamos en Facebook, también nos pueden leer mis escritos a través de lavozdelpueblo.wordpress.com y pues opinar y lo que queremos a través de este blog es que la gente se acercione y llevar a veces mensajes donde muchas veces tenemos miedo de ser portavoces de desigualdad, de situaciones que están pasando en los gobiernos y en el mundo. Y pues tener un gran hito de arena en esta problemática de PNEM y contribuir un poquito al mejoramiento social. Bueno, te damos entonces las gracias por haber estado con nosotros opinándonos sobre esta noticia interesante. Yo, como siempre, entro a La Voz del Pueblo a leer tus escritos. Así fue que te contacté por uno de tus escritos que di. Así que te doy las gracias por haber estado con nosotros analizando esta noticia. Gracias a ti, buenas tardes. Claro que sí. Ahí estaba Hipólito González del blog de La Voz del Pueblo, aquí en Noticias Generación News. Gracias por estar con nosotros.